La bolsa española cierra una jornada más con subidas ligeras las de esta sesión de este viernes del 0,08% con lo que termina de negociar en niveles parecidos a los de sesiones previas, concretamente termina de negociar en los 10.111 puntos enteros. En el balance semanal el IBEX 35 mantiene ascensos, aunque muy ligeros, del entorno a una décima porcentual. Fluidra es la cotizada más alcista al repuntar más del 2%. Por detrás, laboratorio Robi con subidas del 1%, mientras que en el lado de las pérdidas, Solari es el valor más castigado de la jornada al retroceder el 1,2%. Los principales indicativos europeos cierran el viernes con tendencia a dispar y movimientos ligeros. Ascensos del 0,2% para la bolsa italiana como la más alcista, mientras que en el lado contrario el Eurostock 50 ha sido el índice más castigado, aunque solo ha retrocedido un 0,07% en una jornada que se ha visto marcada por el dato PCE en Estados Unidos, que se ha reducido hasta el 3,2% para el mes de noviembre, así como por otros datos macroeconómicos en Europa. La bolsa americana ha abierto el viernes con números verdes y subidas ligeras, mientras que ahora al cierre de los mercados en Europa, los tres principales indicativos de Wall Street mantienen esa misma tendencia de ascensos ligeros, después de conocerse esos buenos datos del índice de precios del gasto de consumo personal en el país. En el mercado de renta fija, el bono español a 10 años se mueve estable en el 2,88%, con la prima de riesgo bajando hasta los 91 puntos básicos en el caso de España. Dentro del mercado de materias primas, el crudo brend de referencia en Europa sube hasta los 79,5 dólares el barril y en el mercado de las divisas, el cruce del euro con la moneda americana sube hasta 1,10 dólar al cambio. ¡Gracias!